No olvidaré cómo fue que empezó nuestra historia Yo te buscaba, tú solo esperabas mi boca No olvidaré la torpeza de mis movimientos Ni el inocente poema que puse en tus manos temblando de miedo Fue en un mar donde yo comenzaba a cantar Y escaparme de mi soledad Taciturno, nocturno y frugaz Te miré y no pude dejar de mirar Tan perfecta que estaba de más Sospecha que miraras igual Y fue una hermosa violencia Que nos hizo lanzarnos a ciegas Y aceptar lo que el mundo nos llega Siempre y cuando estuviéramos cerca La hermosa violencia Con que fuimos rompiendo las reglas Escondidos, desnudos, sin fuerza A la luz de la luna traviesa No olvidaré aquel beso en unas escaleras Ni la costumbre de andar Caminando abrazado por calles desiertas Fue en un mar donde yo comenzaba a cantar Y escaparme de mi soledad Taciturno, nocturno y frugaz Te miré y no pude dejar de mirar Tan perfecta que estaba de más Sospechar que miraras igual Y fue una hermosa violencia Que nos hizo lanzarnos a ciegas Y aceptar lo que el mundo nos llega Siempre y cuando estuviéramos cerca La hermosa violencia Con que fuimos rompiendo las reglas Escondidos, desnudos, sin fuerza A la luz de la luna traviesa A la luz de la luna traviesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!